La Copa del Mundo llegó a Argentina. Varios de los campeones albicelestes de los mundiales de 1978 y 1986 tuvieron la dicha de levantar el trofeo en un evento en el recinto deportivo que la AFA tiene en Ezeiza. Alberto Tarantini, Omar La Rosa y Ricardo Bertoni fueron algunos de los campeones que acudieron a esta presentación y dialogaron con la prensa. Espero que la tercera estrella se la pueda levantar la Copa, Messi que se lo merece porque esta generación tuvo muchas finales y no pudo. Ojalá, ojalá que en los momentos próximos que vienen tengamos esa suerte, los muchachos tengan el fútbol que están teniendo hoy, que está muy bien como equipo, como conjunto, como compañerismo. El evento organizado por la compañía Coca-Cola tuvo como conductor al exportero de la selección argentina Sergio Goicochea. Este tour le da el sueño a miles de personas a lo largo de los continentes de acercarse y de sacarse una foto al lado del trofeo más anhelado a nivel mundial. La Copa del Mundo se exhibirá este miércoles y jueves en un predio de Buenos Aires para que los argentinos puedan verla y tomarse sus fotografías.